Os escribo ahora esta carta porque tengo que soltarlo Se que no vais a leerlo cuando veis mi nombre puesto en el sobre Tenéis el derecho de juzgarme y no perdonarme Si lo que hice no es justo, cinco años de cárcel no es bastante Yo también tendría que estar muerto, la conocí en la calle Ella era una bella, una estudiante, una hija de mamá y papá Una chica muy tímida, no era fácil de convencerle salir conmigo Los primeros días eran los más felices Después de mucho tiempo de quedar y hablar Ella ve el amor, yo solo mis placeres Recuerdo perfectamente esa maldita noche Me arrepiento de aquel entonces Nos divirtimos mucho, bebimos mucho Todo iba blanco como hice en los otros días Aproveché la oportunidad, no lo deje escapar Montamos en mi coche, fuimos a un sitio perdido Ella no quería, yo con las ganas como un tío Ahora me doy cuenta de que no era una chica más Aún recuerdo todo lo que decía Palabras muertas que en mi sonaban vacías Tantas cosas que contar que no sé cómo empezar Necesito sortarlo y desahogarme de una vez Asumo mis actos y con ellos la realidad Esperando entre rejas a que llegue mi vejez Vejez, que no esperaré en un futuro día Quiero escapar, olvidarme, invade la cobardía Por los actos grises que en el pasado cometí Actos oscuros que terminarían con tu fin Y todavía recuerdo esa fatídica noche En la que fue la puntilla que destruyó nuestro broche Todo iba bien y la bebida en ambos se hacía el resto Pero todo se paró porque te resultó molesto De repente todo eran gritos y discusión Una faceta que desconocía se apoderó de mí Pérdida del control en cada situación Vuelta a la realidad pero el daño ya estaba hecho Situación insostenible y pérdida de nervios Momentos que para nadie son un agrado Destapando las cosas que nos molestan del otro Hasta que la caja de los tormentos se abrió y desató Crees que te maltrato mentalmente con palabras Que tu millo destroza tu ánimo y bienestar Piensas que estoy con otras chicas cuando no estás Cada día que pasaba me detestabas más Lo no negué, lo que digo en la carta es todo cierto Busqué a otras porque estar contigo no fue un acierto Cada día a tu lado era una sesión de sufrimiento Ya no aguantaba más estar así tanto tiempo Palabras de dolor que encendieron su mecha Pues por dentro ella ya no soportaba más Herida letal por la persona que amaba Terminó por desaparecer para no volver jamás La verdad que con yo estabas pensando Te sentías más hombre cuando frente a ti estaba temblando Deja a esa mujer a que está en el suelo llorando No es solo su corazón lo que ahora mismo está sangrando No tienes excusa, no tienes excusa No tienes excusa como se puede justificar Ella te abre su corazón, tú solo haces insultar La vida que tenía ahora te pertenece a ti Tú decides vivir o morir Recuerda como se mecía su cabello cuando veía su hermosura Que lo que sentía te veía con otra Y ella eso lo sabía, lo tenía todo con ella Que buscaba en otras tías, te perdonaba Y ahí ella es la culpable Un mierda como tú no mereces ni que le ladres Cinco años encerrados por ser culpable de una muerte Bienvenidos a España, aquí la ley es solo suerte Una vez cerrado, ahora te arrepiente Todo el mundo la quería Y a la vez se preguntaba como una bella como ella A una bestia podía amar Te entregó su corazón y ya ves que está al final A pesar de todo, creo que tienes conciencia Todo, ella a ti te lo entregó Su vida, su belleza, su inocencia y su amor ¿Y tú? ¿Qué le pudiste dar? Solo palizas, desengaños, mentiras y dolor Es triste, ¿verdad? Lo que se escapa de dar Y tan solo por amar, amar Escuché que es de amargura Te tomaste muy en serio lo que a ti te dio locura Ya que la muerte os separe Espero que sufras lo mismo cuando tu reloj se acabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!